Hola, ¿qué tal? Les dije que rápidamente volvería y volví para hacerle la lectura a Mr. President, Mauricio Macri, que cumple años el 8 de febrero y entra en un nuevo ciclo de aprendizaje marcado por la serpiente. Tiene la trecena de serpiente y este año él como enlazador de mundos 2. Quiere decir que es un ciclo que comenzó el año pasado. El año pasado quiere decir que el anteaño fue un año trascendente para él. Bueno, tiene que ver con la asunción y el primer año de gobierno, ¿no? Su trascendencia. Y este año, un año 2. Y el año 2 tiene que ver con los desafíos. El 2 marca los desafíos a sortear. A ver, vamos a decirle bien, 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 bien concretamente para que sepan que el tono 2 es ese principio de la polaridad, ¿no? Entonces, tiene que ver con si es blanco o si es negro, si es alto, si es bajo, si es abierto, cerrado, si es positivo o negativo. Y muestra los obstáculos que siente uno internamente y que no le permiten avanzar hacia donde tienen que ir. ¿Hacia dónde quiere ir Mauricio Macri? Hacia la reelección. Entonces, se le van a presentar todos los obstáculos. Es un número, el 2, que se le llama K. Miren, pobre Mauricio. Está en un tono K. El tono 2 es el tono K. Así que el este año es K. Qué contradicción, ¿no? Pero va a estar muy contradictorio. Es un tono que se va mucho a los extremos. Es un tono que cuesta estar estable. Entonces, tiene un año súper inestable. Y además de un año súper inestable, un año donde su misión está dentro del castillo azul, que es del caos y la transformación. Y dentro de ese castillo, él arranca, o sea, el día 8, el día que cumple el año, arranca con los portales cósmicos. Entonces, su energía de este año está potenciada por 13. ¿Qué energía está potenciada por 13? La energía bipolar. La energía K. K es, a ver si lo puedo mostrar, K, así, acá. Ahí, ¿lo ve? K es el tono 2. Entonces, va a estar con este tono de desafío donde tiene que poder encontrar un equilibrio, donde tiene que poder avanzar, pero donde va a sentir que tiene un montón de obstáculos internos que se lo van a prohibir, que no se lo van a permitir, que lo van a alejar de los propósitos. A ver, le voy a leer este pedacito, tal cual está, del libro de mi querido maestro Federico de Robertis, que lo extraño cada día más. Los obstáculos que me alejan de mi propósito son los piedos más profundos y muchas veces inconscientes. Los K son inseguros e inestables en las relaciones en su vida diaria. Creen internamente que tienen que tomar una decisión a cada instante y se torturan por ver qué camino a seguir. Entonces, esto es lo que habla Macri, porque si no, la gente después dice que yo le tiro con un mierda a Macri y que la exalzo a Cristina. Cristina está en el tono 13 de trascendencia, es un año súper importante y además ella no está en Portal Cósmico. Ya le voy a hacer el video exclusivamente a Cristina, pero en este momento vamos a hablar de Mauricio Macri. Mauricio Macri es enlazador de Mundo 7, pero este año es enlazador de Mundo 2. El enlazador de Mundo es una energía blanca y las energías blancas, bueno, corresponden al color blanco, son los purificadores, los refinadores, pero ¿qué simbolizan? La disolución del ego. En aspecto negativo, ¿de qué padecen los sellos blancos? No el enlazador de Mundo, todos los sellos blancos. De soberbia y de vanidad. ¿Y cuál es el aprendizaje que tiene que hacer Mauricio dentro de todos los aprendizajes que tiene que hacer este año? Humildad. Humildad. Bueno, voy a decir algunas características del enlazador. El enlazador, primero, ¿qué dice acá? La muerte y liberación. Es el sello que está relacionado con la muerte. Transformación o es un cambio de ciclo. Es un ciclo que se cierra. Tiene que trabajar el desapego, cerrar ciclos, separarse de lo que no le sirve y le provoca peso en su vida. Tiene que disolver karma, cambiar tránsitos de percepción. Entonces, tiene que dejar de vivir del pasado porque en sombras este sello vive del pasado, no acepta la realidad del presente. Vive del recuerdo, de lo que fue y lo que pudo haber sido, que es aún más triste. El enlazador le teme a la muerte, no le teme a la muerte. Tiene que vivir en tiempo presente. Son una energía súper especial. Atraen sus miradas, son intensas y juegan un papel de intuitivos. O sea, a ver, yo tengo un hijo enlazador y conozco una persona, conocí hace poco a una persona que es enlazador también. ¿Y qué voy a decir? Que el enlazador tiene un montón de problemas. No, los enlazadores son excelentes para trabajar todo lo que es sensible. El enlazador es excelente para trabajar todo lo que tiene que ver con energías, son excelentes medium, son muy perceptivos, intuitivos, videntes, tienen esta percepción. Miren, dice acá, vamos a seguir leyendo para que vean. Tienen conexión con energías del otro plano y naturalmente poseen dones de evidencia, de percepción, de clarividencia. Son mediúnicos, reciben mensajes de otras dimensiones de conciencia a través de sus guías y asistentes espirituales. ¿No? Eso es en positivo. Entonces, es excelente para otras cosas, pero no lo quiero de presidente. El enlazador, si es tan negativo, es arrogante y a veces con su energía avasalla al otro, lo asalta con sus temas, con lo de los otros, no deja meter bocado. Y de repente la charla se termina porque desaparece, como hace Macri, charla de dos minutos y desaparece. Bueno, otras de las influencias negativas del enlazador consiste en seguir hablando de lo que ya fue, de quienes ya no están, del pasado y de todo aquello que está relacionado con los muertos. O sea, en el caso de Mauricio se la pasa hablando de todo lo que hizo Cristina, de lo que no hizo. O sea, en vez de gobernar y tratar de traer algo para el presente, él queda parado totalmente en el pasado. Saliendo un poco de esta descripción de él, que la quería leer textual del libro para que no digan que yo le doy con un caño a Macri. O sea, tiene una energía buenísima para dedicarse a meditar, a ser medium, a trabajar con las energías, pero que no se meta en la presidencia porque él se descuelga y necesita vacacionar. Tiene otros tiempos. Es una energía muy especial. Se dispersa, se dispersa. Y es lo que le pasa a él porque no es una energía de un líder natural, ¿entienden? No para un gobierno. Es para otras cosas, sí buena. Muy buena para otras cosas, para otros ministerios, diría yo. Entonces, este año está desafiado a poder cerrar un ciclo. A ver, se le cierra un ciclo a Mauricio Macri. Basta de querer postularte para la próxima, la red, recontra, recontra elección. Ya está. Se cerró un ciclo. Mirá, este año tenés que dar cierra un ciclo. Vivir en el momento presente, gobernar, hacer las cosas bien ahora. No quieras inmolarte para después del 2019 porque no podés hacer las cosas bien hoy. Entonces, ocúpate de dejar bien más o menos las cosas bien plantadas. Y después de la próxima gobierno, al otro, al 2023, fíjate si querés volverte a postular. Pero trata de dejar las cosas bien acomodadas hoy o lo mejor posible. Ya dejarlas bien es casi imposible. Es un año donde él tiene que sanar. A ver, tiene que sanar. Quiere decir, tiene que curar heridas del pasado, cosas que le quedaron ahí pendientes, que él está muy exigido y que le cuesta, le cuesta y le va a costar poder estar conforme, conforme con haber gobernado tantos años en la capital y ahora en el país. Quiere más. Es ambicioso. Porque él, esta arrogancia que tiene el enlazador fuera de eje, ya nos estamos dando cuenta que es bastante fuera de eje, Mauricio, hace que también se crea que está más allá de todo. Entonces, como que él no tiene nada que ver con esto que está sucediendo con el país. O sea, él todo se lo echa a la culpa al pasado. Vive del pasado, enroscado en el pasado, atado en el pasado. Se va a, a ver, de qué forma va a tratar de transformarse. Tiene un año de transformación. Tiene que transformarse también en su aspecto. Tiene que readaptarse. Tiene que poder, digamos, vender su imagen. Esta es la energía de la vendedora. Él tiene que poder venderse otra vez. Entonces, vender, que le compremos el sapo que nos vende. Entonces, va a cambiar imagen, va a cambiar las formas, los modos, posiblemente. Va a haber un cambio. Vamos a ver, de ahora en más va a entrar este, que yo dije la otra vez que era mexicano y me dijeron de todo. Durán Barba, que no sé bien de dónde es. Sé que mexicano, ¿no? Porque la otra vez dije mexicano porque me hace acordar al chavo del ocho y a toda esa gente. Me dijeron que no. Bueno. Durán Barba va a poner cartas en el asunto para que este hombre empiece a mostrar otra faceta. Y ahí nos van a estar vendiendo pescado podrido. La vendedora del calendario maya. La serpiente que nos da puntada sin hilo. La serpiente que se pone snob, que se pone para afuera, que se pone like y que quiere estar en las capas de revista y estando rodeado de la gente que le dé chapa. Va a buscar gente que le dé chapa, que le sume puntos. Por eso esto de no querer que Vidal desdoble, desdoble. A ver, vos te quedás pegada a mí. Si nos hundimos, nos hundimos juntos. La política va a estar siendo la forma en la que él se va a reinventar. La política va a usarla para reinventarse, para adaptarse como forma. Es un año donde él puede ser que por momentos esto lo aburra. Si bien ya está metido en el juego y si bien todos pensamos que él es ambicioso, pero él se aburre. Por eso vacaciona tanto. Le cuesta gobernar. No tiene energía para gobernar. Le cuesta gobernar. Le pesa muchas veces. Entonces, se toma esos retiros para irse de esta zona de embole, aburrimiento, presión. Presión la mano. Presiona. Es exigente. Quiere más. Le busca pelos al huevo. Va buscando la perfección y entonces en ese ir tratando de perfeccionarse, él entra en estados de aburrimiento, de pasarla mal realmente. Realmente mal. Es un año donde él tiene que trabajar sobre el perdón. Muy movilizado, muy movilizado. Aunque a veces se lo note que parece que no se le mueve un músculo. Es sensible. Aunque ustedes no lo crean. Es sensible. Y como tiene este ego y esta arrogancia ahí, no le gusta nada que digan, Mauricio Mac y la puta que te parió. Y todo lo que anda dando vuelta en redes y todo lo que los putean y todo lo que desean que él se vaya y todo lo que le dicen las cosas que le dicen. A él lo afecta. Créanlo o no. Lo afecta. Lo moviliza. Lo pone mal. Necesita purificar toda esa energía que se le transforma, que es veneno puro que se traga por eso. Porque él quisiera que todos lo adoren. Bueno, que vaya a dirigir boca si quiere que todos lo adoren. El perro en el ritmo. Momento de escuchar su cuerpo, de hacer lo que tenga ganas de hacer y no lo que le imponga. Ya está metido en el juego, es la carita y tiene que ir para adelante. Pero no sé, no sé si es lo que él realmente querría. Por momentos sí, por momentos no. Y es el tema de salud. Acá se ve la salud del presidente. Puede tener este año problemas de circulación, de presión arterial desequilibrada, baja o alta, ya que va a sufrir por los sentimientos que no puede exteriorizar. ¿Por qué no los puede exteriorizar? Porque no puede ser que el presidente se aburre, que el presidente odia, que le digan Mauricio Mac y la puta que te parió y todo ese tipo de cosas. O sea, no los exterioriza, se lo tiene que aguantar y hacerse el que. Nada se le mueve, pero sí se le mueve. No soporta que no lo quieran, no soporta que lo puten, no soporta que la gente cada vez se queje más de él. Quiere ser adorado, pero bueno, no hace nada para lograrlo. Entonces el corazón es el órgano más afectado y debilitado si está en sombra y este señor lo está. Así que ojo con el corazón del presidente. Este año va a sufrir de trastornos de ansiedad agudos, problemas alimenticios, adicciones, varias compulsiones, patologías tales como psicosis variada, toxfobias. Pero si Aguada lo sabe contener cuando está lleno de amor y si Aguada se lo da, no lo sé. Porque todo esto va a ser superado bien de forma indicada. Pero si no, va a haber que estar atento un poquito a la salud del presidente porque la salud le puede jugar una mala pasada, sobre todo el corazón, que es un órgano más afectado con el perro, que el perro es el que rige el corazón. Entonces es un maño donde él tiene que estar pendiente de lo que siente y respetarse lo que siente, no tanta imposición de los medios hegemónicos, de los que ponen la guita, de los empresarios de Durán Barba, etcétera, 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 que lo suben, lo bajan, lo ponen, lo sacan según el antojo de ellos. El mono en el 7, que dice sano fluir sexual, perdón, esta también es de sano fluir sexual. Tiene que encontrar un sano fluir sexual. Por lo consiguiente, quiere decir que Macri muy presidente, muchas vacaciones, pero sexo nada de nada. Así que puede haber alguna queja de la primera dama, necesita más divertimento. Él necesita divertirse, pasarla bien, reírse de carcajadas, estar optimista y tener sexo. Sano sexo, sano fluir sexual. Por eso vacaciona tanto, porque colapsa, colapsa, colapsa. Y el mono le sigue pidiendo sano fluir sexual. Si le piden que tiene que aprender a tener sano fluir sexual, es porque no está haciendo tan fluido su sexo. Entonces, acá el cabello dice, atienda a su señora, sano fluir sexual, hágate, desbloquee sus chacras, señor presidente. Así se pone en equilibrio. Está tratando de despegar un poco y buscando su camino más libre. La presidencia lo tiene aprisionado. Lo tiene cumpliendo. Él le gustaría estar más libre, ir, venir, hacer lo que quiere. Y se dio cuenta que no es tanta joda ser presidente, que tiene que cumplir con algunos mandatos y que no está a la altura de la circunstancia de eso. Por momentos se le salta un poco la cadena y se pone autoritario, se pone caprichoso, se pone intolerante. Esta energía le da una intolerancia extrema. Él se pone altamente intolerante, quiere otros ritmos, quiere otro ritmo y no seguir ritmos impuestos. Y eso lo hace alterar bastante. Está pensando en otro viaje, la energía de movimiento. Él piensa en viajes todo el tiempo, en ver cómo va a seguir, cómo va a aguantar todas. Él ya está preocupado por cómo va a aguantar todo lo que es la campaña presidencial y todo lo que eso implica de horas y horas y aparición y visitar y pueblo y pueblo y pueblo. Y tiene energía de movimiento y tiene energía de viaje, pero él está pensando en viajes de relajación y no tanto de campaña política. Eso lo tiene un poco apabullado. Se abre un montón de posibilidades, un montón de puertas, se compromete y después le cuesta muchísimo, le cuesta, le va a costar muchísimo cumplir con eso porque esta energía se dispersa, le cuesta terminar con lo empezado. Y está viendo todo el tiempo de dónde, dónde, con qué relaciones genera para sacar provecho, sacar provecho, sacar provecho en cuanto a cómo va a asociarse con los gobernadores, con los intendentes para poder llegar a la presidencia sin inmolarse tanto, sin tanto sacrificio. De cualquier manera tiene al mago. El mago habla de que tiene que dejar de inmolarse para que lo quieran, esto de estar cediendo, que tiene que ser más como es él. Y él es una energía para otras cosas, no para presidente. Van a salir, como les dije ya en la lectura de Argentina, van a salir las verdades a la luz. Es un año, verdades a la luz que a lo mejor para él no van a ser buenas. En otros casos que las verdades salgan a la luz es positivo, pero posiblemente para él no. Cosas que van a quedar, la mugre que va a salir debajo de la alfombra. Ojo cómo te metes y cómo atacás porque después se te vienen las cosas en contra. Míralo con lo de los DNU, esto de el que las hace las paga. Ojo que no seas vos el que las pague. Ojo de querer hacerte tanto el paladín de la justicia y que después las cosas se vengan en contra. Porque está esta energía como para que la mugre salga debajo de la alfombra. Liberarse de la justicia, como dije hoy. Ojo que tanto correr la Cristina, correr la Cristina, que a lo mejor también vos, Mauricio, te vas a tener que liberar de la justicia. Es un momento donde te gusta estar con los tuyos, pero que estás necesitando espacios de soledad absoluta. Sin hijos, sin mujer, sin nadie. Soledad absoluta para cargar energía, porque esto de ser presidente te tiene extenuado al extremo. Obsesionado. Controlador. Adictivo. No quiero decir que sea adicto, pero genera relaciones adictivas, genera situaciones adictivas. Necesita despegar un poco. También es un momento en el que él va a necesitar cambiar un poco de frente, mirar las cosas de otro lado, porque tiene un entorno que lo ensalza tanto, que gana, que gana, que Marco Peña, que este el Durán Barba. Y todos le dicen que sí, que sí, que sí, y todas las mentiras que hacen decir por televisión, él mismo se las cree. ¿Vieron? Estos dicen que las mentiras, después se las auto convencen de las propias mentiras que dicen. Él más o menos está así. Entonces, tiene que cambiar un poco de foco para poder ver la realidad tal cual es. En el 12 tiene la familia. La familia puede haber peleas. En su familia puede haber problemas familiares a raíz de tanta, tanta revuelta de papelitos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como el que las hace, las paga. Y como vimos que Taylade es uno de los que va a presentar en contra de Mauricio y del primo y de gente de la familia de Macri, esto le puede traer inconveniente serio a Macri. Va a tenerle cuestionado por su familia y puede haber peleas familiares. Incluso puede haber algún replanteo desde la propia mujer diciéndole ¿para qué te metes en canciones sin salida si vos sabés bien? Y estar muy cuestionado de su entorno directo. Entorno directo. De cualquier manera, él la va a terminar dibujando y va a salir adelante de eso. Es un año donde él va a tener alta influencia de su padre en todo lo que haga. Entonces, el padre va a estar muy presente en su vida, ya sea por lo del correo, por lo de Sebel, por lo que sea, por las obras. El padre va a estar muy presente en la vida de Mauricio y le va a marcar la forma en la que va a terminar el año. Entonces, va a depender mucho de lo ya hecho, del pasado, del padre, de la influencia del padre, cómo él va a poder salir adelante. Él tiene que poner orden en un montón de situaciones. No es la cuestión de hago lo que quiero, salgo para acá, para allá y después me presento para presidente y nada pasó. Él va a tener que ordenar todo para poder avanzar y evolucionar. De cualquier manera, él como enlazador de mundos 2, tiene un año dificilísimo. Mauricio se muda, se va de viaje, se muda. Entonces, yo creo que se va de la quinta de olivos. Mauricio se muda. O sea que, según mis cálculos, Mauricio no va a ser reelecto. Tiene un año muy difícil. Después que las energías se manipulen y que terminen metiendo a Cristina Presa, como hicieron con Lula da Silva en Brasil, para poder correrse y que manipulen todo hasta las últimas consecuencias, pero ojo al piojo, que el pueblo no está dormido. El pueblo está esperando, está acechando. Yo vuelvo a repetir que se cocina de acá a fines de marzo y entre abril y mayo va a haber problemas serios en Argentina. Problemas serios. Se va a repetir lo de los chalecos amarillos que se dio en Francia. Entre abril y mayo se repite, se copia, se contagia lo de Francia en Argentina. Ya se ha contagiado en otras veces a lo largo de la historia y he hecho un video donde pude comprobarlo. Y las energías están dadas para esa fecha. Entonces, el pueblo no está tonto, está agazapado, esperando la oportunidad. Pero como muchas veces creemos que somos muy tontos y yo creo que algo hemos aprendido y tan tontos no estamos. Estamos al acecho. Tengo fe en eso. Tengo fe en eso. Aunque a veces me cueste creerlo un poco, pero tengo fe en eso. Entonces, este es el año de Mauricio Macri que va a terminar el 7 de febrero del 2019 con una mudanza como trascendencia. Tiene un año muy difícil. Tiene un año muy potenciado. Él mismo tiene el sello que es un portal cósmicos. Está en la trecena de la transformación y el caos. Y está necesitando estar adaptable a velocidad de luz y reinventarse para poder seguir adelante. Reinventarse, adaptabilidad rápida. Y nos va a vender un buzón. Atentos. Le quiero mandar un saludo muy grande a un amigo que tengo en Roma que mira siempre mis videos. Los veo en el próximo video que va a ser la lectura de la carta maya de Cristina Fernández. Chau, chau. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!